Cristón es el curioso autor de humanidad Resurde en mis viejos de este amor que va Memoria hostil de un tiempo de paz sin paz Narices frías de una noche atrás Besos por celular, las fomias de este amor Vida en el autor de lo que fui Pantalla de la muerte y de la canción Los efectos de nuevo espagueti del ron Al ciclo de cristal De amor a ambición Vomitado de los delicios Remotar el barrilete de esta temer Solo agar de entender Que ayer no estoy ¿Quién estoy? 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 Preguntar el barrilete en esta tempestad Solo ahora entender que ayer no estoy De lo que soy y que no soy autor de lo que fui